El Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas ha hecho crecer exponencialmente su oferta como destino turístico. Desde el Área de Turismo de la Diputación se continúa también atrayendo el interés de agencias de viaje y tour operadores desde distintos puntos de España para que conozcan esta oferta de espacios seguros y espacios abiertos en plena naturaleza. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, han recibido a un grupo de agentes de viaje que participan en una fan-trip sobre naturaleza y turismo activo en el que conocerán distintos parajes del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y Las Villas. Durante este viernes, sábado y domingo, además de ver los cascos históricos de Cazorla y La Iruela, posibilita un mayor conocimiento de estas agencias de viaje que tienen que hacer de contacto con los receptivos de nuestra provincia y que tienen que hacer de contacto con los clientes potenciales en el resto del turismo nacional de España, en el que por eso los vamos a atender con la máxima delicadeza y con la máxima atención para precisamente conseguir que haya un contacto fluido y para generar oportunidades en el crecimiento del sector turístico en nuestra provincia. Seguimos trabajando y yo quiero agradecer también la predisposición del Ayuntamiento de Cazorla, que siempre está acompañando a la Diputación Provincial de Jaén en este tipo de actos que refuerzan el destino de Cazorla y del resto del Parque Natural. En Cazorla hemos ido teniendo una evolución sostenida en el tiempo, de crecimiento, además de desactualización del destino y nos permite no solo que tengamos turistas como teníamos hace unos años, solo en verano y además de forma muy concentrada y con muchísima afluencia de golpe, sino que se está produciendo una diversificación del turista en todo el año. Ya no solo vienen en verano, sino en otoño y fundamentalmente también en primavera. Me encanta, es una pasada. La verdad es que me gusta mucho conocer lo que vendo y al final cuando conozco lo que vendo se vende muchísimo más fácil. Entonces puedo recomendar de primera mano a mis clientes lo que yo he visto y he vivido. Una visita con muchos contenidos, multiaventura en 4x4, actividades en bicicleta, vía ferrata de la Mocha en la Iruela y ocupando un papel destacado la gastronomía. También conocerán el Centro de Interpretación de la Madera en Vadillo Castril, el Sendero de los Tejos Milenarios, el Nacimiento del Guadalquivir, el Parque de Fauna Silvestre Collado del Almendral y otras rutas.